¿Quieres que te cuente algo que sí que da miedo? Tienes que mantener el control. ¿Dónde está Alex ahora? ¿Por qué no quieres contarme qué tal con Anchi? Pues está radísimo. ¿En serio? ¿Es por algo que ella te ha dicho? Oye, mientras tú, ¿qué pasó de tener que verle la cara al cabrón de mi viejo? Ni hablar. ¡Ayúdame! ¡Ahora te vas a enterar! Ella sabe que yo estoy aquí para lo que sea. Ya. Voy a contar hasta diez. Voy a llegar al uno. Despertarás. Diez. Tú no deberías estar aquí. Nueve. Alex sigue aquí. Sí. Voy a pedir que se quede a pasar la noche. Son las llaves del coche de mi padre. ¿Vas a dejar a Anchi tranquila ya? Llevo un tiempo que no paran de pasarme cosas. Alex, parta ya. ¿Qué le han metido en la cabeza? Eres su problema. Tú no deberías estar aquí. ¡Ale! Alex, basta. Creo. Toma. Lleva siendo hora de despertar. Una. Por fin nos conocemos. You. ¡Aleva siendo hora de despertar. Gracias.